Hemos venido a dar a conocer a la población los abusos del doctor Morales, pese a que pasa una semana de nuestras movilizaciones y la presentación de la nota pidiendo una reunión con él y el Consejo Municipal, a la fecha no ha sido respondida y está haciendo creer a la población que se reúne con los ripieros y que se está llegando a acuerdos, lo cual no es cierto. Él con los únicos que se reúnen son con los avasalladores, co-religionarios políticos de él, causantes del daño ambiental que él denuncia para satanizar nuestra actividad. Él pretende desconocer una vez más las adecuaciones que tenemos todas las organizaciones y que tenemos áreas de trabajo en la guardia que hemos cumplido con la ley y denunciar que él lo único que pretende es tomar el río Piraí para sus co-religionarios políticos para hacer la desgracia ambiental que él ahora denuncia. Si el doctor Morales no nos escucha y no nos llama a una reunión hasta el próximo mate, nosotros vamos a iniciar movilizaciones nuevamente para obligar a este señor que cumpla la ley y deje de abusar de sus vecinos y que la guardia deje de ser un gobierno municipal del terror, que el que es disiente del alcalde no tiene derecho a nada. La pausa ecológica no puede desde ningún punto de vista ser en todo el sector del río porque hay sectores en que no tiene problemas el río y esa pausa ecológica va a causar problemas en los municipios vecinos aledaños y cuenca baja pues la sedimentación que debió sacarse para canalizar el río no se está sacando y pronto los vecinos, especialmente de Ambrosio, Villarroel, Las Cabañas y Barrios Aledaños van a pagar por la irresponsabilidad de esta acción. Nosotros como municipio de La Guardia se ha recibido la carta el pasado 26 de octubre y hoy se le ha devuelto la carta contestándole, aquí está recibido a las 1 y cuarto de la tarde por Alejandra para una reunión para el día viernes 4 de este mes a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura de La Guardia donde queremos que vayan con propuestas, con cuestiones técnicas, ya no con tema político ni con falsas acusaciones. Y a las 3 de la tarde tenemos la reunión con la Federación de Trabajadores, con los ripieros y areneros que son también un sector que hay que escucharlo y viabilizar sus demandas. ¿Ustedes tienen planteamientos, sí Hernán, para ellos también? Bueno, el planteamiento es concreto, hay una pausa ecológica que todos deben normarse el municipio a partir de 2006 señala la ley que es dueño total del lecho del río y corresponde pagar impuestos, tener patente de funcionamiento, tener licencia ambiental, tener patente de aprovechamiento de los áreos, tener patente de comercialización. Entonces todo eso debe normarse y ellos obviamente deben sujetarse a esta norma ya no en lo que establece la normativa anterior como sea la ley, el código de minería que ellos se aducían en ese término. Entonces hay esta reunión, se lo ha recibido, no se lo ha sacado a empujones en ningún momento la alcaldía municipal y aquí están concretamente los documentos que prueban obviamente la respuesta que ha dado el alcalde municipal, Jorge Morales, a la petición de una audiencia y el día viernes a las 9 en punto será la audiencia con ellos. ¿Qué pasa con el desempleo ahora de los trabajadores? ¿Había una propuesta? Bueno, reitero, la propuesta está marchando, solamente estamos ya inscribiendo a quienes realmente lo necesitan porque no va a ser para cualquiera, va a ser para los trabajadores. Para ellos que trabajan más de 24 horas, que trabajan con sol, que no tienen seguro de vida, que no tienen seguro de salud, que son explotados laboralmente. Entonces para ellos ellos están trabajando en una bolsa de trabajo que corresponde darle un jornal diario para que puedan hacer trabajo en el propio río. Gracias. 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 Gracias.